entramos gente entramos en tramo en tramo en fase de pizzi de vans los pixi vans los pixi vans vemos por parte de ninjas sin pijamas los tres mismos van de siempre mientras que también está baneando lo mismo de siempre y otra vez ni elige el racan de first pick y nabeyui que no renuncia a su rotación y veremos si hay algún cambio aquí que directamente han cogido la talilla ha sido su su evolución no de esta partida en la otra dios mío o sea wayward o está malísimo osuda como un desgraciado por las manos que supongo que la o no es de wayward yo no sé ya de quién es si es de wayward o de o de gen pero claro o sea lo que tú piensas es que dicen a lo mejor no se juega la la como se llama la karma de antes y dice mira me aseguro la talilla yo ahora mismo el azir el emperador de su lima que va a ser para el bueno de fofo y mira aquí te quitan el nocturne ya sabías lo que querían sabías que querían jugar esa rotación esa composición no con habilidades un poquito más globales cuidado el reversión gente no se lo vayan a sacar es broma es broma no creo que es algo en streaming en sale un reversión y me vuelvo loco y los más bueno la vi es que literalmente es la partida 2 la partida 2 pero ajustado a al cambio que han hecho así que nada aquí que el último van va a ser para puedes intentar la jungla un shinshaw o algo así o la top lane si quieres estar más tranquilo que no te saquen una rexai vamos a ver qué deciden aquí y es la rexai pues acertamos una vez más analistas bueno si ahora gana tindable yu y gente todos los analistas nos quedamos calladitos porque en todo el mundo ha dicho en las predicciones que iba a ganar ninjas en pijamas tanto nacionales como internacionales la única persona que ha puesto que eran 3-2 para tindable yu y era el que decimos ser pero era un poquito trampa así que nada les ejen que parece que se va a llevar este maokai a la jungla veremos las últimas elecciones por parte de ni parece que va a volver a salir la se juana y la verdad que la se juana y de la primera partida no me gustó mucho y en la última contestación como salga ahora un cazante udir me vuelvo loco y bueno va a sacarse sanji el renecton enhorabuena tindable yu y por clasificarte a la siguiente ronda de pléi o bueno el lude no lo ha acertado pero el cazante sí bueno a ver otro draft por parte de tindable yu 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 osea ahora por lo menos tienes dos carres pero otro draft de poder hacer espacio para tus carriles y ni otra vez que busco un poquito más las casadas no usted si yo hago la foto del drag bueno espero que me lo vuelvan a sacar porque se me olvida se me ha olvidado gente a ver de qué ves está mientras no estado o la guardián tenemos quinta sí sí queremos quinta milky way pertenece a rng no sé si esto lo ha contestado lo ha contestado 8 si lo ha contestado vaya y si no pues y milky way pertenece rng estaba en la academia entonces si es propiedad de royal never give up y según dicen las malas lenguas el reneje estaría pensando deshacerse de e he hecho el peor pantallazo de la historia bueno me digo a la gente estarían pensando en deshacerse de de wewe o sea de we perdón no de wewe para que jugar a milky way el año que bueno el split que viene veremos que las malas lenguas no cierten tuvo que apoyar que haber casado aquí recibe bastante daño al final que el tradeo sale prácticamente igual para ambos conjuntos aquí que ha puesto un war el equipo team de wewe y wandy que sabe que está ahí bueno general todo el equipo de wwe guarda y wandy y nada aquí que según laía el perrito de jdg o sea el perrito de jd esports pues en el led limit game le da ventaja a ninjas sin pijamas y en el lead a team de wwe vamos a poner tu y gente draft el cuarto mapa bueno el cuidado que me distraído y hay acción en la calle inferior este que tiene que gastar incluso ese fantasmal se va muy muy tocado un nivel uno que mira pero está saliendo bastante bien cuidado aquí que cuando suban al nivel dos podrían intentar colapsar lo malo que su o no tiene ignite aquí que consigue acertar no es a q para poder darle un poquito de sustain a su bolen que la boling ha empezado incluso el oti con esa preferencia para intentar no conseguir un poquito más de oro en ese early game a ver qué es lo que coge y bueno todavía me han puesto el tío de gente lo siento mucho no sé escribir pensar y hablar a la vez y si se pagan pues menos todavía encima se ha ido de vacaciones a a cómo se llamaba esto a macau o aquí bueno acá aquí que se está calentando bastante te acaban de quitar a sad no has podido robar el bufo y te estás calentando te vas a quedar con esos lobos los lobos el lobrego que va a ser para ti lo bueno es que no que al final con la presión que hay en la bot lane no pueden acercarse también hay bastante presión en la mid lane no pueden acercarse hacia ti te quieren intentar robar el sapito aquí que consigue smitear el sapo aquí que te ha robado el grompob va a ir por un nivel ahora mismo por delante tuya y la presión en early game que les ha salido bastante bien al equipo de india sin pijamas cuidado que se tira para adelante no conseguía acertar ese tornado a la vez que va saltando y después te comían los mascafuegos y wandy que se tiene que ir y aquí el tradeo que podría salirle mal sanji que se acaba de uy pensaba que se iba a comer un torretazo y eso podría ser letal para el top lane del equipo de india sin pijamas que a lo mejor incluso ahora se tiene que ir a este voy a poner un tuit de mierda pero es que tampoco voy a en w y a un mapa de llegar a ser posiblemente el peor tuit de la historia gente pero me la pela me la pela me la pela me la pela cuidado aquí juego al que se tira para adelante llega y wandy a hacer cositas de acelerar aquello pero no puede qué pasa yo he vuelto pido perdón que tenía que ir al baño traer agua no te preocupes ayudar a la chica a sacar su cama ojo donde tiene la cama chica en el cuarto ayudarla a sacar para la mudanza ah pero él se va a mudar ya y tú te vas a quedar sí porque así tenemos dos cuartos es que si me mudo yo si me mudaba yo hoy con él y vamos a tener que dejar el cuarto ya 100% entonces si yo no me mudo ahora y me mudo luego tenemos dos cuartos libre no veo vuestra lógica como chiquillos compartimos cuartos al menos tener una semana el cuarto solo para cada uno no ah vale vale el cuarto de allá y el cuarto de acá entiendo entiendo o sea no había o sea pensé o sea mi cabeza erais compañeros de piso no compañeros de habitación no 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 somos compañeros de habitación chiqui hay momentos en los que estoy viendo la lec y hablando por discord viendo la lec y chiqui está dormido literalmente atrás o sea perdón chiqui literalmente eh 5 de la mañana hora de china bueno ahora termino de contarlo aquí flash w para ir a por eh rookie gen que va a acabar muerto lo consigue congelar rookie que va a llegar le va a pegar un pedrazo en la cabeza el árbol de que es que de donde sale el papel del árbol mierda iba a decir que la piedra gana el papel pero eso es mentira es al revés no me ha salido la referencia un día más arruinado pero bueno el pedrazo que ha conseguido romper el árbol y lo que te iba a decir Shoto es que o sea me imagino un día a las 5 de la mañana el pobre chiqui durmiendo y tú viendo un partido entre guasones y cualquier equipo más de LVP de hecho pasó algo así el guasonesco hoy fue a las 5 de la mañana precisamente o mucho más sencillo el día que debuté en el programa de China Gap a las 4 de la mañana chiqui estaba dormido y yo por la cara pero bueno eh he llegado y lo primero que he visto es la diferencia de minions que hay entre de carries y entre junglas joder Team W creo que solo quería joderme la predicción Pongo cojo chiqui es personaje desbloqueable el pobre chiqui se entera de todo chiqui es de las personas con las que veo bueno Panchu es de las personas con las que veo los partidos de KOI porque Pancho es el líder de los coisitos El CEO Es el verdadero CEO de Koi Mazon, karma mazon, pásalo Bueno, entonces Conocen a Chiki Conocen a Chiki de comentarios Que hace Chiki en medias partidas Comentarios y legales Y bueno, al que va a conocer El bueno de Wayward Va a ser a Shanji, logra pillarlo aquí con la ultimate Deshace Joannik y cae muerto El cazante, Shanji dice Tú no eres kashanji, ese soy yo Kashanji, kashanji, kashanji Al final que le estás saliendo bien esta partida Y justo no estabas tú Y estaba hablando Que volví a sacar el Renekton Que me daba mala pinta de momento Gracias a A Kiki que está pudiendo conseguir Un poquito de ventaja Y aquí Wandy que se va otra vez muy tocado Y no lo has visto pero Aquí que va a tirar la ultimate Y obviamente ese super cohete Mega mortal de la muerte Como dichosamente se llame No va a servir para nada Y que no lo estuviste viendo pero El draft inicialmente Hasta la segunda fase de De baneos prácticamente fue el mismo Solo que Fofo dijo Mira, me voy a sacar La El acil en vez de la karma Que por cierto Hablando del draft Es que ha piqueado nuevo Renekton El criminal de guerra este Así es lo que te digo No le basta No, no le basta Estoy muy jodido Estoy muy jodido Pero bueno Respondiendo un poco al shit Un segundo Para no dejarlos desconectados De la partida Adam Chiki Adamow No es Literal Es Adam Panzu Adamow Chiki es más Chiki Chiki es más El que está incluso detrás Adam Adamow Chiki es el CEO de los CEOs Chiki es Willyrex Está picado hasta que le salga el reto Está ahí Está ahí Y no sabe como Willyrex Literalmente Willyrex en Mad Lions Efectivamente Chiki es Illuminati Efectivamente Se supone que sigue teniendo acciones De Mad Lions Sí Tanto él como Vegetta Ya Claro Pero creo que tienen como Cuatro acciones ¿Sabes? Sí Debe ser un porcentaje bastante mínimo Y para responderle A López Sacris Estudio en China Efectivamente Estudio ingeniería mecánica En aeronáutica Y astronáutica Y el que no estudia mucho Ejen No estudia cómo caminar Porque casi lo cazan A mi colega Eh Para mí no dan las acciones No sé si han subido Pero En su momento Venían como Diez céntimos Acá pues Creo que tienes de sobra Para comprar media empresa Vamos a ver Overactive media Supongo En bolsa Supongo que subirían Cuando se fusionó Con Koi Y con Movistar A ver Deberían subir Pero si estaban A diez céntimos Antes no van Están a cero punto Cuarenta y dos dólares Para irse O sea A treinta céntimos Que son cero punto Treinta y un dólar Americanos A treinta céntimos Efectivamente Ya La máquina Pues sí Multiplicaron por tres Una pena que por tres Sean treinta céntimos O sea Yo creo que por diez euros Le compras todas las acciones A Willy y Reyes Y a Vegetta juntos ¿Por cuántos euros? Por tres No 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 Deben tener más Deben tener Mínimo uno por ciento Tiene No Yo creo que menos ¿Tú crees? ¿Se puede ver eso? No No creo O sí No sé No creo que puedas ver Cuántas participaciones Tiene la gente En una empresa Pero es que Es que en un podcast Lo dijo Que pasó de tener Como Casi Media empresa O sea Tenían cuarto de empresa Porque eran Más de media empresa Entre él y Y Vegetta Y luego pasó a Prácticamente Nada Cuando se fusionó Con Con Mad Lion O sea Con Overacting Media Y bueno Ahora que se fusionó También con Es que pasaron a perder Nada Claro Es que pasaron a Pasaron a tener Casi nada Ahora Ten en cuenta Que no sé Qué Qué De De verdad Tiene esto Que Adam Adam Se quedó Con el 50% O lo que sea O Overacting Media Que eran 50 Y El otro 50 Y El otro 50 Está dividido Entre Viker Y Ibai O como Coño Sea No sé No me Preguntéis Pero algo Parecido Entonces De ese 50% Que está Overacting Media Supongo que Que tendrá Menos de un 1% Will Rex Y Vegetta Pues Viéndolo Así Por ahí Debería Estar Creo Que Lo de Ibai Ibai De hecho Tiene un Porcentaje Ibai Porque Ibai Todavía El Porcentaje De Ibai Se divide Entre Gerard Piqué E Ibai Bueno Si Pero El Porcentaje De Cuidado Que Rookie Que Su Porcentaje De Morir Es 100% Y Wandy Que Lo está Persiguiendo No se Va a Escapar Tiene Encima Ignite Cuidado Que Al final Su Porcentaje De Sobrevivir Ha Pasado A 100% Que Cojones Acaba De Pasar Fofo Que Si Que Tiene El 100% De Posibilidades De Acabar Muriendo Y nada Pues Nada Agafada Let's Go Le has Pegado Una Agafada Pero Instante Y Histórica Literal Que Locura Osea No He Terminado Ni De Decir Luis Salvador Que Cojones Si Si Ha Espectacular Por cierto En que Momento Hemos Terminado Hablando De Finanzas Y Economía Rookie Empresario Efectivamente Rookie Tiene El 100% De Las Acciones De Sobrevivir Según Lo Que Aparece Que Ha Pasado Lo Que Aparenta Haber Pasado Yo Creo Que Aquí Osea Aquí No No Ha Muerto No Bueno No Se Cuidado Aquí Que Llega Sanji Llegan Las Raíces También Acaba De Tirar El Lord No Debería De Acabar Sobreviviendo Obviamente Este Si Que Tenía Todas Las Papeletas Para Acabar Hecho Un Bolso Aquí Que Está Llegando Aquí También Que Se Puede Morir Aquí Por Calentado Ha Tenido Que Flashear Ese Tornadito Creo Que No Llegaba Pero Así Tenía Que Escapar Porque Estaba Ahí Oliendole Un Poquito Wayward Y Nada Pues Aquí Que Se Van A Llevar La Torre Team WWE Porque Tiene Los Juniors Que Por Cierto A Mi Colega Finalmente Se Ha Comprado El Eclipse Bien El Renekton El Renekton Si Ole Por Cierto Acá Estoy Abriendo Justo El Si Es Que Decide Cargar Bueno Lo Busco Después Pegamos La Partida Por Ahora Porque Luego Me Dicen Que Mucho Me Salgo Del Tema Entonces Mejor No Me Salgo Para Nada Y El Heraldo De La Grieta Que Se Lo Lleva Ni Sin Pijamas Por Cierto Primero De Lo Que Estaba Buscando Los Accionistas De De Ver Efectivamente No Se Quienes Eran Los Accionistas Pero Bueno Entendernos Cuantos No Solo Pero Bueno Las Finanzas Por Ejemplo Los De Rogue Los Podemos Ver Los De ¿Cómo Se Llamas Rogue Los De In Reality A Ver Yo Solo Sé Que Está Steve Oki Están Los De Iba De Iba Decir Linking Park En vez de Imagine Dragons Cuidado Si Imagine Dragons Y bueno Pero No sé Quien No sé El Principal Será El Que Tenga Las Movidas Estas De Las Cryptos Y Bueno Quintos Que Me Sabía Su Nombre Pero Ahora Lo He Olvidado Yo Siempre Me Quedé Con Las Ganas De Que Apareciera Tirándole Tartas Alguien Steve A Oki Tío ¿Te Imagina? Hostia Oye Eres Patrocinador Tocho Del Equipo Y No Has Ido Nunca Tirarle Un Tartazo A Larsen Decepcionado La Verdad Estoy Imaginándome A Steve Aoki Tirándole Un Tartazo A La Mosca Después De Su Su Trabajo Eh Cómo Sé Cómo Lo Puedo Decir Bastante Clean Como General Manager De Rogue Y De Coi En Su Momento Digamos Gracias Mosca Mira Bueno Para mí No lo ha Buscado Overacting Media La Mayor Es Una Empresa Que Se L Omelette SL No No Se Llamó Milet Pero Ser Increíble Y Que Es El Se Sadan Adam O Ves Entonces Si Del 30% Bueno Cuidado Ahora Seguimos Hablando Porque Acaba El Muerto Gen Gen Que Ha Sido Casado Bueno El Zubo Que Sale Volando Por Los Aires Con Ese Tornadito Toma Tornadito Predeciéndote Los Movimientos Pero Al Final Que Este Dragón Que Va Ser Para El Equipo De Ninjas Sin Pijamas Tercer Dragón Que Se Va A Quedar El Equipo De Shenzhen Cuidado Que Le Mete Muy Bien Las Piedritas A Weyward Weyward Que Se Va Muy Tocado No Tiene Prácticamente Nada De Resistencia Consigue Acercarse Y Poder Dash Al Lado De Su Compañero Se Va A Muy Poca Vida Foti Que No Tiene Ultimate Para Intentarlo Nada Aquí Que Has Conseguido La Presión El Renekton Que Va A Poder Llevarse También Esta Torreta De Carrera Inferior Y Nada De Chill Y Ahora Si Nib Que Está Jugando Muy Bien Parece Que Lo Que Está Fuerte En Esta Partida O En Este Mejor De Cinco Es Quien Se Está Quedando Con El Lado Azul Sabes Sabes Que Que Ninja Sin Pijamas Ahora Que Han Perdido Dos Que Me Han Jodido La Predicción Estén Jugando Como Que Estaban Jugar Eso Me Jode Mucho Leo Lo Han Hecho Por Justo Es Ninja Sin Pijamas Hater De Shoto O A Lo Mejor Son Epamin And Fanboys Epapuso 32 Creo Recordar Que Si Me Jodería Ya Me Por Cierto Epap Ya Que Te Interesa Yo Prefiero El Total Si A Ver Que Pusiste 3 Héroes Luego No Es Momento De Tú Pusiste 3 1 No Vas A Hacer Tampoco Respeta Es Verdad Eso Es Muy Verdad Pero Yo No Tenía En Cuenta Que Shange Era Troll Que Por Cierto El Que Está Trolleando Ahora Es El Bueno De Wayward Que Va A Intentar Comerse Absolutamente Todo Lo Comible Literalmente Se Come Todas Las Habilidades Que Le Han Tirado Y Así So So Vive Porque El Muñeco Este Está Completamente Balonceado Por Ahora Que Rookie Puchea La Línea Del Carril Central A Como Puede Mientras Shange Intentan Limpiar La Visión Intentan Llegar Y Conseguir Todo El Control De Este Carril Central Para Llevarse La Torreta Y Bueno Por Ahora No Ha Jugado Nada Mal Niño Sin Pijamas Esta Partida Cuidado No La Trolleen Porque A Este Punto Les Odio Tanto Que Quiero Que Pierdan Me Jodieron Perdón Me He Distraído Con El Chat Adam Adam No Se Llama Adam Adam Se Llama Adam 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 Es La Contracción ¿Te dice Así? Contracción Bueno Acorta El Nombre De Adam Nombres Adam Ojo Que por cierto En verdad Sigue siendo Flow Lola Lolita Si 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 Que por cierto Sigue Hablando de Cosas que siguen siendo El total De De Como se llama De acciones Que tienen Por comprarse De Overactive Media Son 60 millones 60 millones De acciones O de Euros De De Acquisiciones De Common Shares De Acciones Cuanto Es 60 Millones De Acciones Por 0,3 En 6 Millones 18 Millones No Por Ahí Si Más O Mano 60 6 Yo Creo Que Si Son 18 Millones Si No He 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 No Me Acuerdo No Pero Tú Coño Tú No Haces Ingeniería De No Se Deberías Poder Sumar O sea Multiplicar 3 Por 6 Millones Pero Si te He Que Con Sanji Le Había Estado Teniendo De Hijo Al Renekton De Sanji Hasta Que No Bueno Que Tampoco Va Especialmente Bien Sanji Va 0 1 2 Pero Bueno Que A este Punto De La Partida Pasada Iba 0 3 Mi Colega La Pregunte Paminundas Adam Adamou Es Griego O sea Tiene Pinta El Nombre Griego A lo Mejor Es Como Turco No Como Es Es Canadiense Pero El Nombre Tira De Griego Que Flipas Adamou No Se Donde Sería Adamou Porque Dice Que El Nombre Es Evagora Adamou Adamous Eso Tira Griego Que Flipas Pero Fake News Acabo De Buscar Su LinkedIn Y Su LinkedIn Adam Adamou Pero Puedes Ponerte Un Nombre Que No Es El Tuyo En LinkedIn Creo Bueno Bueno Por lo que sea No voy a leer Ahora Epaminondas Por lo que sea Bueno Aquí Cuidado Que A lo mejor El que se ha asustado También De leer Epaminondas Es Weward Que Se Acaba De Encontrar A un Cocodrilo Zuo Que Consigue Enamorarle Le Mete La Premura Acaba Muriendo Casante Cuidado Aquí También Que Ha tirado Rookie Por otro Lado Al Ultimate Consiguen Acabar Con La Vida Del Arbolito Este Que Se Pero Así Esto Que Es Beneficioso Para Ninjas Sin Pijamas Empiezan A Hacerse Este Dragón Sería El Dragón De Montaña Enjoy Para Matar Al Cocodrilo Con Lo Fuerte Que Van Después Con Esta Con Esta Resistencia Y Esto Uff Aquí Fofo Que Ha Dado Un Side Step Brutal Cuando No Tenía Nada De Visión Prácticamente Pero Es Que No Puedes Hacer Nada Deberías Incluso Abandonarlo Porque Vas Acabar Muerto Incluso Podría Acabar Aquí La Partida Wandy Que Está Muy Atento Otra Vez Que Bonito Paso Para Evitar Esa W Se Tira Para Adelante Sanji Acaban Con Shenzhen Talen A La Plaza Al Lado De La Estatua Central Hay Estatuas En Shenzhen Ni Dea Supongo Que Si Así Que Nada A celebrarlo Como Alguna De Mao Zedong Debe Haber 100% Yo No He Dicho Nada Pero No No Lo Digo En serio Lo Digo Si Me Imagina Imagina Que Hay En Todas Universidades En Todas Las Ciudades Pero No Se Habrá Algunas Pero Yo No Sé Si Lo Habrá En La Plaza Central De Shenzhen A Ver En A De Shanghai Lo Hay De Beijing También Supongo Que En Shenzhen También Lo Habrá Yo Partido Por Dos Castea Leo Castea No Está Pasando Nada Estoy Mirando Abajo Tranquilo Pero Al Final Bueno Al Final Que Se Había Casado Abajo Que Acaban De Matar Dale Dale Yoto Dale Continúa La Pelea Que Continúa Aquí Matando Al Bueno Del Mau Kai Rookie Que Acá Intenta Poner Su Ultimate Para Que No Pueda Pasar El Que No Podía Pasar Era El Gilipollas Rookie No Puedes Pasar Tampoco Tú Y Bueno Se lo Hace Al Final Porque Le Ha Bloqueado Las Más Más Pero Al Final Que Había Un Momento Que No Estaba Pasando Nada De Repente En El Microsegundo Que Han Quitado La Repetición Que Hacían La Transición Entraba Todo Cuidado Aquí Otro Pasito Perfecto Por Para De Stay Para De De Wandy Para Acabar Evitando Ese W Y Las Piedritas Se Van A Hacer Aquí Ahora Mismo El Barón Nashor Recaen Rápidamente No Se Porque Pensaba Que Era Más Tarde Pero Simplemente Es Minuto 25 Tienen Alma Tienen Bufo De Baron Nashor Simplemente Encontrando Una Casada Debería De Ser Ya Partida Para El Equipo De Ninjas Sin Pijama Que Que Ha Pasado Aquí Weyward Es Que Ha Puesto Toda La Cabeza Sin Ningún Tipo De Visión Mi Ha Dicho Yo Voy Ahí Yo Voy Ahí Eso Es Mío Yo Creo Que La Calentada Del Flash Ese De Rookie Era Necesario Bueno Fofo Hasta Luego Acaba Muerto Ha Dicho Me Voy Pero Vuelvo Yo Creo Que Ha Intentado Hacer El Derrape Intentaría Por La Jinx Que Creo Que Puedes Matarla Pero La Jinx Muy Inteligente Ha Tirado Los Mascafuegos En El Arbusto Se Los Ha Comido Obviamente Se Ha Quedado Estuneado Y Han Acabado Rápidamente Con Su Vida Y Te Decía Si Conseguías Cazar Alguien Podrías Acabar Esta Partida La Torreta De Tier Dos Del Carril Inferior Que Va A Caer Podría Empezar A A Caer Todas Las Estructuras Evitar Que Se Acerquen Pompompompom Misilazos Que Se Está Comiendo Ahora Mismo Tira El Ultimate La Cierta Se Lleva La Vida De Wandy Vaya Pepinazos Que Está Pegando El Bueno De Fotig Va Tirar El Inhibidor Se Va Para Atrás Cuidado Que Está Bastante Tocado Podrían Intentar Hacerte Incluso Un Insect Con Con Fofito Pero Bueno Aquí Mientras Nadie Veía Estabas Echando El Cocodrilo Se Ha Llevado La Torreta Shoto Esto Que Prácticamente La Partida Que Está Lista Para Sentencia Ya Que Aparentemente Imposible Para Ninjas Sin Pijamas Perder Esta Partida Porque Van Muy Por Delante Luego De Que Me Han Jodido La Predicción Han Dicho Bueno Vamos A Ganar Antes No Pero Luego Si La Verdad Es Que Epaminonders Si Son Wow Bueno Esa Si Que Aquí Se Ha Enviado Epaminonders Esa Ultimate Porque Literalmente No Ha Estado Cerca De Nada Fotic Que Está Comiendo Muchísimo Daño Gen Que Se Tiraba Para Intentar Acabar Con La Vida De Fotic Pero Lo Pileaban Bastante Bien Y Wandy Que Va Acabar Muerto Conseguía Salvar Un Poquito La Situación Pero Él No Se Podía Salvar Rookie Que Le Pegaba Un Pedrazo Ahora Mismo Que Está Recibiendo Daño Esa Torreta Mientras Sanji Sigue Un Poquito Aquí Tanqueando Y Nada Mira Está Ese Canon Haciendo Los Labores De Demolición Están Pin Pin Llega La Oleada Y Es Que Aquí Ya Debería De Acabar La Partida Sanji Yendo 4 1 3 Luego De Haber Jugado Un Me Jode Mucho Me Jode Pero Una Barbaridad Pero Bueno Me Alegro Mucho Por El Equipo Que Los Niñas Sin Pijama Son Coisitos Igual Que Yo Somos Colegas No Les odio Era Broma Era Bromita Que Por Cierto Leo He Terminado Mi Investigación Y Ahora Que La Partida Está Poco Pausada Te Lo Cuento Son 140 Millones De Acciones Totales Me Bueno 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 Lo que se ha llevado La vendida Es Iguandi Que se acaba De Llevar Tremendo Pepazo Encima Acaba Asesinado Por El Dragón El Dragón Es amigo De Rookie Le Acaba De Dar La Kill A La Rookie Que Tira La Ultimate Se Acaba De Comer Un Cazante Cazante Que Podría Aquí Abajo Cargar Con Se va a ir Todo El Equipo De Ninjas Sin Pijamas Perdón Tindabel Yui Que Se va a Hacer Este Dragón Anciano Con Botín Sanji Que Está Yendo Zuo Fotik También Aquí Está Por La Zona Si No Se lo Lleva Cuidado Entra A ver Quien Se lo Consigue Robar No Se lo Lleva Se lo Lleva Gen Aquí Que Va a Acabar Muerto Aquí El Equipo De Ninjas Dale La Vuelta A Esta Partida Eso Si Ha Caído Una Torreta De Inhibidor La Torreta De Nexo Perdón La Otra Que Tenía Que Incluso Poner El Escudo Rookie Que Cazaba Muy Bien Aquí Pero Es Que Al Final Lo Han Perdido Por De 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 Sanji No Perdón Del Casante Ya Se me Me Tiro El Casanji Te Encontrabas Y Por Mucho Que Lo Que Extremadamente Extraño Y Extremadamente Jodido Para El Equipo Sobre Todo Ahora De Los Pijameros Es Que Se Han Llevado El Dragón Ancestral Lo De Team W Que Funcionaba Como Un Tipo De Sentencia Para Ninjas Sin Pijamas A pesar De La Ser Haría Un Destrozo Pero Bueno Ahora Que Sale El Barón Natural En 20 Segundos El Siguiente Objetivo Por El Que Va A Buscar Como Combatir El Equipo De Los Pijameros Y Bueno El Dragon Ancestral Que sale Un Minuto Al Final Lo Han Hecho Mucho Con Este Dragon Ancestral El Equipo De Las Pijas Los Ninjas Sin Pijamas Pues Bueno Como Oye Pero Han sacado Incluso Un Buen Baron Power Play Cuidado Aquí Que Ahora Vemos Lo Que Sea Del Chat Porque Es El Momento En El Que Incluso Tendrían Que Buscar Tindale Una Pelea Porque Todavía Tienen Ese Ese Dragón Anciano Ahora Mismo Que Pues Se Van A Llevar Este Barón Acaban Tirando Una Torreta Que Bueno Es La Torreta De Así Y es Que Si Has Conseguido Este Baron Nashor Pero Es Que No Puedes Pushar Si No Matas A Nadie Tenías Que Para Defender Realmente Si Para Estalear Más La Partida Es Que El Problema Es Que Estalear La Partida No Te Sirve Mucho O sea Yo Creo Que Tenías Que Haber Buscado Algo Con El Dragón Anciano Porque Era Tu Forma De Matar Fácilmente Más Que Nada Porque Es Que Tu Base Está Muy Tocada O sea A la Mínima Que Te Equivoques Has Perdido La Partida Si Estoy De Acuerdo Que Era Un Poco Para Jugarla De Forma Quizás Más Agresiva Van a Ser El Equipo Ninjas Sin Pijamas Porque Rookie Pone Esas Piedras De Forma Que No Pueda Pasar El Equipo De Team W Los Minions Tampoco Logran Pasar Aquí Busca La Ultimate Heng Buscan Cómo Cazar A Todos Los Ninjas Sin Pijamas Wayward Que Intenta Matar A Subo Y Subo Que Tiene Mucha Vida Pero Al Vivo Wayward Wayward Que Va a Buscar Cómo Matarle El Cocodrilo Que Tiene Pinta Que Va Sobrevivir Acá Consiguen La Torreta Del Carly Superior Y Muchísimo Cuidado Ese Casante No Intente Ganar La Partida Porque Va A Matar Wayward Wayward Que No Pueden Acabar La Partida Porque Sanji Les Ha Dicho No No Les Dejo Tengo Una Pregunta Soto Dime Cómo Te Sientes Que El Renekton Haya Salvado La Partida Me Parece Una Coña Absolutamente Histórica Que Todos Que Yo Les Salvo Aquí Se Han Calentado Oye Han Venido El Híncha Más Fiel De Xi De Tienda Biu Ese Pibe Lo Está Viviendo Que Flipa Así Tienen Que Pagarme El Viaje Los De Mata De Skois Y Clasifican Al MSI La L Han Llevado En Serio O Han Puesto Autobuses ¿A Cuánto Está Beijing De Xi Creo Que Está Como Una Hora De Avión ¿No? Una Dos Quizás Está Muy Lejos Y En Tren Es Una locura Bueno Obviamente Si está Una Hora En Avión Mínimo En Tren Serán Dos Tres Horas En Tren Rápido ¿No? En El Tren Más Rápido Que Hay Está Seis ¿Cómo Que Va Estar Joder Pues Entonces El Tren Va Muy Lento ¿No? No Cabrón Va Como A 500 Km Por Hora Pero ¿Cómo Vas A Tardar 6 Horas Ya Que A Lejísimo Bueno Cinco Horas Y Ocho Minutos Cinco Horas Cinco Horas Está Tomar Por Curo Entonces ¿No? Pensaba Que Estaba Más Cerca No No Está Muy Lejos Está Muy Lejos Y En El Tren Lento Son 14 En El Tren Más Lento Son 22 Pero Es Bueno Aquí Que Se Flashean Puedan Intentar Acabar Con La Vida De Fofo Aquí Que Va A Ganar Sanji Esta Partida Prácticamente Ken Que Va A Por La Vida De Ruki Ruki Que Va A Recibir La Redención Bueno Pues Nada Sanji Que Está Aguantando Muchísimo Como Se cura Es Una Locura Al Final Que Llega El Bueno De Zuo Haciendo Piruetas Pero No sirve Para Nada El Enamoramiento Pega Fotic Pega Pega Le sigue Pegando Acaba Muriendo El Cazante Ahora Mismo Tienes Que Proteger A Fotic De Hengen Que Va Prácticamente Acaba Muerto Ahora Mismo Que Queda Stay Stay Está Muy Tocado Esto Lo Debería Gana Fotic Fotic Está Pegando Pim Acaba Muerto Y Wandy Tenemos Quinta Partida Shoto Tenemos Quinta Partida Porque El Pero Bueno Por ahora Tenemos Es el Único Bueno Aquí Otra Quil Más Penta Bueno Penta Cuadra Más Salía Estaba Muerto Y Bueno Vamos A Tener Silver Scrapes Segundo Silver Scrape Consecutivo